Sí, es que si se lo encargo a Manu, ya ves que nunca llega a nada. De longariza, de suadero, muy picadito. Dos de pastor. Con esto he servido. Ya estamos al aire, ¿verdad? Estamos en el viernes de tragones. Si se lo encargo a Manuel, nunca llega a nada. Nunca llega a nada. Y si llega, llega frío. No quiero hablar contigo. Me confunde esa pantalla. Ahí está. No quiero hablar contigo. Jefe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hoy les puedo garantizar que llegan. Hoy es un día muy especial. Hoy viernes de tragones están en las instalaciones de Azteca. Y a petición de la gente de Bienestar de Televisión Azteca, lanzamos una campaña que es un invitado con causa. Están con nosotros quienes el día de hoy representan a los güeros. El güero, ahí está, taquería, al güero, el güero. Bueno, y con lo que están ellos vendiendo, porque van a vender los tacos, vamos a comprar una silla de ruedas. Y eso me enorgullece, porque lo hacemos toda la familia de Azteca, toda la familia Azteca, con este plan de bienestar, ha funcionado de maravilla. Felicidades, Bruno del Valle. Qué bueno que andas con esas ideas. Nos da muchísimo gusto. Y seguiremos apoyando cuando se pueda con nuestros invitados para tener una silla de ruedas. Y veo que ya estás con Miguel. ¿Cómo estás, Miguelón? Muy bien. Aquí estábamos muy agradecidos, muy contentos con a quien corresponda por este viernes de tragones. Siempre muy agradecidos. ¿Perdón? Y de muchos gorrones. Y de muchos. Bienvenidos. Ahí está alguien que ya hoy en la lucha libre. Se va a echar una gringa aquí el Manu, que ya me la encargó con bastante queso. Sí, pero se va, prepárale cuatro, porque él tiene capacidad de cuatro, cinco, seis. ¿Será? Pero bueno. Oye, el GD me autoriza a romper el régimen. Perfecto. Entonces, le vamos a dar los siete. En su vida ha seguido la dieta. En su vida ha seguido la dieta. Te voy a ponerme un neutróloga. Vas a ver cómo te va a ir, ¿eh? Perfecto. No, vamos a ponerle aquí unas cinco y otras dos para llevar. Ellos están ubicados en la avenida Luis Cabrera, esquina Orquídea, en la colonia Malinche, alcaldía Magdalena Contreras. Y están en Facebook, Taqueriel Güero, en Twitter, Taqueriel Güero, y en Instagram, arroba taquerielguero.mx. Pero lo importante de esto es el menú. Y vean nada más, si no se empieza a antojar, nada más con que vayas viendo esto. Está padrísimo. Bistecla, organiza, suadero, pastor, lengua. Y también pueden hacerlo en torta. Podría ser en Bistecla, organiza, suadero, pastor o gringas, que es una de las especialidades a las que recurre aquí el malo. Pues esta delicia, el día de hoy está con nosotros en el Viernes de Tragones. Manu. Así es, jefe. Y recordarle a toda la gente, la familia seca el día de hoy participando. Ya es la hora de la comida y como puede ver, todos inmediatamente. Vamos a quemar a algunos rápidamente. A ver, amigo, ¿de qué área son ustedes? De Sistemas. De Sistemas, Sistemas, dijo. Ya está todo preparado, vámonos al Viernes de Tragones con causa. O sea, si nos cae ahorita un virus o algo por el estilo, no lo van a atender. Preparado todo, ¿no? Todo ya, dejamos el trabajo por venir. Eso, muy bien. Qué conchor. Ahí está. Pues obviamente va a venir toda la familia azteca, jefe. Muy amables, mi gracias. Y eso es un importante porque toda la familia azteca, quienes trabajamos para grupos salinas, para Televisión Azteca, siempre estamos haciendo algo por los demás. Y eso nos hace sentir contentos. Y hoy hemos invitado a Taquería El Güero. Y la Taquería El Güero, pues también va a tener unas cortesías. Y después de esto tendrán, se venderán los tacos y con ello compraremos una silla de ruedas. Una silla de ruedas. Es la venta con causa. Gracias. Gracias a Bienestar de Televisión Azteca. Entonces, ¿de qué le llevo, jefe? Olvídalo, ya mandé mi orden. A ti no te contigo nada. De suadero, de pastor, de cabeza, tortas, gringas, alambres. ¿Qué le mandamos? Ahorita van para allá, ustedes tranquilos. Porque en serio, Manuel nunca manda nada. Manuel es un fraude, pero bueno. Nada más no se tarde porque si no aquí se van a acabar con Manu. No, sí, 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 ya va para allá Amanda. Ya va Amanda, Amanda está en la comisión de ello. Gracias, cuídense mucho. Feliz Viernes de Dragones con causa.